Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos a mi canal El día de hoy primero que nada pues no les voy a traer un video sobre una nota Sino primeramente será, no sé si llamarlo pues homenaje a nuestra queridísima miembro o ex miembro de FX, Soli Quien pues como todos sabemos hace un año, hoy 14 de octubre, pues lamentablemente falleció El año pasado subí un video el cual pues tuvo demasiado impacto Bueno, para hacer un canal pequeño como el mío fue demasiado Y gracias a Soli pues empezó a crecer mi canal Entonces pues primero que nada quisiera agradecer a esa gente que se quedó Y a la que se ha unido pues en este transcurso de año Y obviamente pues también es para, como decía, conmemorar o recordarla Porque pues es un artista que sufrió de todo Pues principalmente por el desprecio de su mamá La cual pues lamentablemente menciona que según ella se separó Porque no le parecía la idea de que su hija anduviera pues con un artista ya de 14 años más grande que ella Pero pues ahora sí, para pelear la herencia Su madre es la primera que está ahí, verdad Después de haberse alejado de ella y no brindarle el apoyo que necesitó pues en el transcurso de su vida También cabe recalcar a pesar de que ella ya no esté con nosotros Pues aún la vamos a seguir recordando Si ustedes son mexicanos Obviamente conocen la tradición del 2 de noviembre Que es el día de muertos, ¿no? Y si no son mexicanos posiblemente vieron la película de Coco Y tienen una idea de lo que es Entonces pues este 2 de noviembre Pues vamos a recordar a nuestra querida Soli Y obviamente a nuestra querida Gujara No sé qué voy a hacer Pero pues estoy planeando hacer a lo mejor unas calaveritas, ¿no? Que se les llaman, en honor a ellas obviamente Y pues sí No... Y pues creo que ya no tengo mucho que decir Este primero que nada solamente era un video recordándola a ella Este pues su carrera como ya sea cantante y actriz Y pues ahora lamentablemente que no está Pues la vamos a seguir recordando Aún así le estamos infinitamente agradecidos Por el tiempo que estuvo con nosotros Y pues por esos momentos que nos dio Ya sea pues con el grupo de FX Y así mismo también pues en sus dramas Entonces pues descansa en paz nuestra querida Chui Yinri Y pues sí ya nada más para cerrar el video Quería agradecer a toda esa gente Que a partir de ese video que mencioné Pues empezaron a unir Estoy muy cerca de la monetización No se logró Pues no pasa nada Si... Como le dije a un seguidor Si me la merezco Pues en algún momento llegará Y de ser así Estaría encantado de agradecérselos Pues rifando CDs o algo ¿Verdad? Este... Pero bueno Ya veremos qué sucede Mientras tanto Por el momento me retiro Una vez más Muchísimas gracias A todos los que han estado aquí presentes Y a los que están por llegar Y pues sin más Me retiro Y nos vemos hasta otro video